El chamaco de los Jualá Y de vainilla El pachuco vainilla Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, la cadera, la cintura y la cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Eso, eso ¡Ay, ay, ay! ¡Báigalo! ¡Zumba que zumba! ¡Zumba que gorra! ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! ¡Rá! ¡Hasta tu amigo! ¡Sí, señor! ¡Belly! ¡Bonichos ritmos! ¡Bonichos sabrosos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Arrasa! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bonito bailan en esta noche! ¡Chinamba! ¡Saludo cordial a cada uno de ustedes! ¿Alguna melodía que quieran? ¡Cantando vos suelta les complacemos mis amigos y amigas! ¡Sí, señor! ¡Picopo también viene después de eso! ¡Se llama el rico! ¡El rico Manicero! ¡Zumba así nomás! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Qué! ¡El rico Manicero! ¡Eh! 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 ¡Eh Estamos transmitiendo vivo a través de la página de Oscar Montreal Y su grupo El Zorro ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ándale, rico! ¡Vico! ¡Ábanos a la frontera! ¡Rá! ¡Combia sabrosa! ¡Para bailar! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Juanito Faro! ¡De los sindicatos! ¡Y eso, eh! ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Así se baila, sabroso! ¡Je, je, ey! ¡Rá! ¡Vamos a bailar, chinata! ¡Vamos a bailar! ¡Ana Libby! ¡Vámonos al porvenir, Dios y Loma! ¡Claro! ¡Verdad que sí, Carlos! ¡Oh! ¡Verdad que sí, Carlos! ¡Verdad que sí, Carlos! ¡Verdad que sí, Carlos! ¡Viva la presa, la presa principal! ¡Viva la presa, la presa principal! ¡Viva la presa principal! ¡Viva la presa principal! A bailar, a bailar, a bailar La música del zorro de Oscar Monreal Para todos ustedes en vivo A todo color Avanzando con más melodías Y más música para que la siga bailando Y la siga gozando Con toda la música y los éxitos en grande Claro, ahorita viene el moralillo Y tantos y tantos temas bonitos también para todos ustedes Viene por el moralillo Vamos a la música, más tema bonito para que siga bailando la raza Se sigue divirtiendo, amigos de Chinapa Éxitos del disco número 27 Toda una trayectoria artística musical La música de Oscar Monreal Y su grupo El Zorro Para todos ustedes Se llama Bailando con Mimi Disco número 27 Vamos a bailar, raza, dice Y andaré Y a través De la radio ¡A gozar! ¡Yeah! ¡Jeje! ¡Gózalo, gózalo! ¡Oye, oye! ¡Ay, oye, oye, oye! ¡Ay, oye, oye! ¡Ay! Yo quiero bailar con Mimi Pero mira qué bonito baila Yo quiero bailar con Mimi Que el sabroso mueve su cadera Yo quiero bailar con Mimi Qué bonito ya baila la cumbia Yo quiero bailar con Mimi Pero mira cómo se pendea ¡Guapa! ¡Esa baila sabroso! Bueno, y esta noche Lo mejor del más presente Aquí en Chinapa Cuarta manzana ¡Ánimo, Coquín! ¡Woohoo! ¡Sabor! ¡Esa! 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 ¡Cuál es el zorro! ¡Payazo, caramelo! ¡Yo te saludo! Yo quiero bailar con Mimi Pero mira qué bonito baila Yo quiero bailar con Mimi Que el sabroso mueve su cadera Yo quiero bailar con Mimi Qué bonito ya baila la cumbia No quiero bailar con Mimi Pero mira cómo se pendea ¡Sabor! ¡Esa, sabor! ¡Jeje! ¡Allá por la tercera manzana Se va el saludo! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Y querías, amor? ¡Pues ahí es eso! ¡Rico! ¡Pone sabor, bro! ¡Pone sabor! ¡Yero! ¡Esa, eso, eso! ¡Así! ¡Oye, que sabor! ¡No bailar, no bailar! ¡No bailar, no bailar! ¡Nos bailar, no bailar! ¡Ánimo, Drovín! ¡Drovín musical! ¡Saludo! ¡A SanД đó He la cruz! ¡De fiesta la familia La cromelina, sí señor. ¡Ao! Un payaso de verdad en Sinapa. Payasito caramelo. ¡Ánimo para lucha! Allá por lo muy lleno zapata. ¡No cuida nada! ¡Echítalo con la hueva! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Ah! ¿La quieres salvaje? ¡Hueva! ¡Déjase en la cae! ¡Una sabor! ¡Salvaje! ¡Cómo te gustas! ¡Caucino Molina! ¡Cómo se baila por todo, Chinapa! ¡Claro! ¡Claro! Sabroso se baila, sabroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! Yo quiero bailar con Mimi, pero miren que bonito baila Yo quiero bailar con Mimi, el abrazo mueve su cadera Yo quiero bailar con Mimi, que bonito ella baila la cumbia Yo quiero bailar con Mimi Señoras y señores, David y caballeros, gracias por bailar con nosotros La música de Oscar Montreal y su grupo El Zorro desde Tamuz, Veracruz Para todas las razas, saludos cordiales Vamos a continuar con más de la música, te escucho Vázquez Saluditos, adelante, venga Para que siga bailando, siga bailando chévere Más de la música, más de los éxitos Dama que están solicitando, tema de viento y mar Para toda la banda, claro Avanzamos, continuamos Seguir bailando Ya dijo, ya dijo, ahí es Saludos a Mirena, amigo Juanitos Bar, lo mejor del bar por allá Temendo sindicato del sabor Estamos secos Andamos live ahorita Ya está el saludo cordial Te habla Pachuco Ya está celoso porque no la has venido a saludar Ella la sentida Quiere una piña de sabor vainilla Nomás pa' él Nomás pa' él Ah, soldito Sale pues, complacemos Viento y mar Suena Gumbia Vota, 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 vota Tres Tres Y el saludo se va Por todo China Tres Oye Y el saludo Para toda la rosita bailadora Cumbia 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 Para que no me olvides Para que no me olvides Miren, miren Cumbia 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 Y el saludo se va Y el saludo se va Para que Familia Ponce González Allá por la tercera manzana de Sinapa Cumbia 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 Y el saludo se va Y ya bailando Cumbia 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 Suena los cumbia El es el chico baililla El Chico Rápido y Curioso Bailando, bailando, bailando Oye, oye ¿Qué pasó? ¿Y por qué a solo, solo te falta? Un poquito de sabor Claro Un poquitito nomás Súmales, amor Ah, y ese es el paso De Agasito Oye Y como baila Como goza Y el saludo sigue siendo Para Chiquita Y sabrosa Ánimo, Mateo Hernández Yo te saludo Así se baila sabrosito, mi gente Esa noche Más amor Más amor Oye, Kevin Oye, Kevin Así nomás Casa Naranjo Veracruz Ánimo, Pablo Bautista Salud Allá Para Tennis Ella Ella Sabor Sabor Ánimo, Manolo Segura El paso de la zarigüeya Barragán 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 Hasta Pano Con Veracruz Saludos Sabor Salud Salud ¡Qué bárbaro! ¡Ay Dios! ¡Qué barbaridad! Salud, salud Y más salud ¡Qué bárbaro! Un saludo cordial Vamos a continuar con más de la música Ahorita viene Cumbia El Pitufo también Con todo gusto Para todos ustedes Ahora Durando Y tantas y tantas y tantas Melodías Para toda la banda ¡Vázquez! ¡Saludito! ¡Buenos días! Más de los temas Más de los éxitos Éxitos sabrosos Para que el baile chévere La baile sensacional Toda la música que soliciten Nos complacemos enseguida Vamos a todos Continuamos Saludos Saludos A los muchachos del Titán de la Cumbia Saludos cordiales ¿Ah, sí? Saludos Nos vemos buenos y sanos Ahorita todavía Al rato quién sabe ¡Ay Dios! Familia Cruz Medina Saludo cordial De pieza Al pequeñísimo Yadiel Saludo cordial Muchas gracias ¿Cómo estamos Vico? ¿Vico? Que no caiga el ánimo Saludos Como que se le está bajando el avión Quiere aterrizar ahorita Quiere aterrizar Saludo cordial Muchas gracias Vamos a la música Se baila así Se baila así Se baila así Vamos a seguir bailando Raza ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vamos a bailar Vamos a gozar Ay, sacó de si me gusta a mí Ay, sacó de si me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así Como yo Mírame Muévete Para allá Para acá A través Y a través de la radio Los trupe Mírame A los amores Al ritmo que llenan mis timbales Mira cómo llenan mis reclados Así sonarán mis amores Muy bien Muy bien, muchachito, 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 muy bien ¡Oye, qué sabroso! ¡Suma, suma, suma, suma! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh, my God! ¡O zombavirá, ¿verdad? ¡Oye! ¡Oye, qué sabroso! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ánimo! ¡Fumaro Salate! ¡Adiós! ¡Fumaro Salate! ¡Fumaro Salate! ¡Jajaja! ¿Y sabes qué? ¡Eh! ¡Porque ahora viene el sabor! ¡Sama! ¡Viene el sabor! ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós! ¡Óyelo, óyelo su abrazo! ¡Ya! ¡Oye! A bailar, a bailar ¡Hora! ¡Bailo! ¡Baila! ¡Baila los abrazos! 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 ¡Así se baila sabroso! ¡Oye! Guadito se baila, guadito se baila ¡Eh! ¡Gracias! Para toda la banda un saludo cordial, vamos a continuar con más de la música